Te llevaremos en un viaje a través del laberinto del cáncer de estómago, revelando secretos que la medicina ha desenterrado, secretos que podrían cambiar el curso de tu vida. Aprenderás a identificar 5 síntomas silenciosos que probablemente desconoces y te daré una guía detallada sobre el tipo de dieta que debes seguir para evitar el cáncer de estómago. Además, pequeños cambios en tu vida diaria pueden tener un impacto monumental en tu salud. Dale like, suscríbete y prepárate para descubrir conocimiento que podría salvarte la vida. Comencemos. Los casos globales de muerte por cáncer de estómago han aumentado alarmantemente en los últimos 5 años. Muy pronto, alrededor de 1.800.000 personas serán diagnosticadas con esta enfermedad cada año y aproximadamente 1.300.000 morirán por ella. Solo en Asia Oriental, cerca de 500.000 personas mueren cada año a causa del cáncer de estómago, siendo Mongolia, Japón, Corea del Sur, Tayikistán y China los países con la mayor incidencia en el mundo. Sin embargo, gracias a la medicina y la tecnología, Japón y Corea del Sur no aparecen en la lista de los 10 países con más muertes por cáncer de estómago por año. Esto significa que hay al menos tres factores que principalmente aumentan tu probabilidad de morir por cáncer de estómago este año, tu estilo de vida, tus hábitos alimenticios y la tecnología disponible en tu país. Comencemos hablando sobre el principal factor que afecta la probabilidad de que desarrolles cáncer de estómago en algún momento de tu vida, tus niveles de estrés. El estrés crónico aumenta el nivel de una hormona muy importante en nuestro cuerpo conocida como cortisol. El cortisol es conocido como la hormona del estrés y suprime nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico es nuestro principal aliado natural para detectar células cancerígenas y destruirlas cuando aparecen. El cortisol hace que nuestros linfocitos dejen de funcionar correctamente. Estos son algunos de los principales soldados que nuestro sistema inmunológico tiene en la lucha contra el cáncer de estómago. Reconocen las células cancerígenas y las marcan para que otros soldados del sistema inmunológico puedan destruirlas. Si nuestro sistema de defensa natural contra el cáncer no funciona, entonces hay vía libre para que se desarrolle rápidamente y crezca sin restricciones. Por eso el papel del estrés en el cáncer de estómago es tan fundamental. Gracias a este estudio de 2009, descubrimos que el estrés es el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de estómago, pero el segundo es la gastritis crónica. Y aquí es donde entra en juego nuestro pequeño amigo asesino, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza el estómago. Este bicho provoca inflamación crónica de la mucosa gástrica, es decir, gastritis crónica. La gastritis crónica conduce a alteraciones en las células del estómago, provocando que muten y se proliferen y, con el tiempo, se desarrolle cáncer. Además, Helicobacter pylori puede inhibir la producción de ácido gástrico, alterando el ambiente del estómago y contribuyendo así a la progresión del cáncer. Y ahora conoces los principales factores de riesgo en personas sanas que no tienen cáncer en ningún otro sistema de su cuerpo. Pero, ¿qué hay de tu estilo de vida y dieta? Este estudio encontró que las personas que duermen menos de 6 horas o más de 9 horas al día tienen un 50% más de riesgo de cáncer de estómago que aquellos que duermen entre 7 y 8 horas al día. Además, las personas mayores de 60 años, los hombres, los fumadores activos y las personas con sobrepeso y obesidad son los que tienen mayor riesgo de morir por cáncer de estómago. En cuanto a la dieta, las personas que más mueren por cáncer de estómago son aquellas que consumen regularmente alimentos salados y procesados, aquellas cuya dieta se basa en carne roja procesada, las que raramente comen frutas y verduras, y aquellas que beben más de 3 vasos de alcohol al día. Si tienes alguno de los factores de riesgo que he mencionado hasta este punto, es vitalmente importante que reconozcas los 5 síntomas silenciosos del cáncer de estómago que pueden estar presentes sin que te des cuenta. Número 1. Pérdida de peso. En medicina lo llamamos pérdida de peso no específica. Es decir, si pierdes entre el 5 al 10% de tu peso corporal en tan solo un par de meses y no hubo cambios significativos en tu estilo de vida o dieta, esto es definitivamente una señal de advertencia. En el caso de una persona que pesa 70 kilos, esto representa una pérdida de 3.5 a 7 kilos. Número 2. Dolor abdominal persistente. El dolor de estómago por semanas no es normal. Si dura un par de semanas puede significar una úlcera gástrica, pero estas suelen sanar con el tratamiento y dieta apropiados. Si tienes un dolor seco, constante en el fondo de tu estómago por más de dos semanas, definitivamente debes consultar a tu gastroenterólogo ya que puede ser cáncer de estómago. Número 3. Saciedad temprana. Si últimamente has estado comiendo menos porque tu apetito se agota a mitad de tu plato, es hora de visitar a tu gastroenterólogo. No es normal que de un momento a otro y sin restricción consciente, nuestro cuerpo sienta menos hambre o se sacie más rápido. Si antes fácilmente comías un plato entero de comida e incluso querías repetir, pero ahora te llenas con solo la mitad del plato, deberías prestar atención a lo que tu estómago te está diciendo. Número 4. Hematemesis o melena. Hematemesis es sinónimo de vomitar con sangre y melena es sinónimo de heces con sangre metabolizada. Si has vomitado sangre o tus heces son muy oscuras, probablemente es sangre metabolizada. Esto no se verá rojo cuando vayas al baño, por el contrario, tu heces se verá muy oscuro. Si esto sucede, significa que algún órgano en tu sistema digestivo superior está sangrando y deberías ir al gastroenterólogo. Número 5, pero no menos importante, dolor al tragar. Hay tumores del estómago que pueden encontrarse cerca del faringe. Si te duele al comer, puede ser una señal de que la comida está entrando en contacto con el tumor y la irritación a este está causando dolor. Ahora, es normal que la faringitis o la gripe te den dolor que dura unos días. Pero si tienes dolor al tragar por semanas, es hora de ver a tu médico. El tratamiento del cáncer de estómago es tema de otro video, ya que es necesario cirugía. Pero lo que podemos hacer es enseñarte cómo reducir el riesgo de contraerlo de manera muy significativa. Lo primero que debes hacer es encontrar una manera de lidiar con tu estrés. Te sugiero que vayas a un psicólogo, psiquiatra, medites, lleves un diario y leas libros de crecimiento personal. También puede que tengas que cambiar de trabajo. Habla sobre este tema con tu terapeuta. Tu principal causa de estrés tienes que eliminarla. Es eso o tu vida. Segundo, deberías evitar comer alimentos procesados. Cero snacks de ahora en adelante, no más snacks, no más embutidos y jamones procesados del supermercado, no añadas sal a tu comida, no comas alimentos ahumados o a la parrilla de madera. Aumenta tu ingesta de verduras y vegetales y basa tu dieta en carnes blancas como el pollo y el pescado. Tercero, deja de fumar y beber alcohol. Esto se explica por sí mismo. Por último, duerme mejor. Al cerrar este capítulo sobre cómo defendernos de un enemigo tan sigiloso como el cáncer de estómago, es imposible ignorar que cada decisión que tomamos, cada bocado que comemos y cada noche que descansamos, estamos escribiendo el guión de nuestra propia salud. Pero te invito a considerar otro aspecto de bienestar aún no explorado. Que puedes revolucionar cómo funciona tu cuerpo, promoviendo una salud mejorada y una vida más larga a través de un método antiguo validado por la ciencia moderna. Este método, que implica la abstención deliberada de alimentos, ofrece una oportunidad para redescubrir y optimizar nuestra relación con la comida y nuestro cuerpo. Te animo a acompañarme en este viaje hacia una comprensión más profunda de tu salud y bienestar. Preparándote para descubrir el potencial oculto de tu ser. Este es sólo el principio de una transformación que te llevará a lugares que nunca imaginaste. Prepárate para el siguiente paso en este emocionante viaje de salud.